...de violencia feminicida en México, se difundirá una convocatoria abierta para invitar a familiares, víctimas y mujeres sobrevivientes de violencia feminicida, violencia sexual, feminicidio y desaparición forzada, para que se sumen a la campaña, enviando sus casos para difundirlos y visibilizarlos. La narrativa de los casos hablará de quiénes eran o cómo son las mujeres, cuáles eran sus sueños y se mencionará el estado de sus casos, haciendo referencia a los obstáculos u omisiones a los que se han enfrentado para acceder a la justicia en septiembre, en octubre. En las siluetas físicas que se llevarán a la marcha del 25N en la Ciudad de México, se plasmarán los diferentes rostros de mujeres y desaparecidas que se siguen buscando con vida, de las mujeres que fueron violentadas sexualmente. Se pondrán sus nombres y el contexto que da cuenta de los hechos. Entonces, apoyamos y yo le hago una petición a todos los familiares de víctimas del estado de Clasicala a que se sumen a esta campaña, que finalmente tiene como objetivo el que nos vean, el que las autoridades nos tengan presentes, que la sociedad no nos olvide y que este fenómeno se visibilice, no se oculte. Gracias por ver el video.